El mar es traicionero cerca de Feo, hay que andarse con ojo. ¿Qué? Supongo que Kriptis y Stila acechan el del fondo. ¡No! ¡Piratas, muchísimos! ¡Dale! ¿Solo piratas? ¡Necesitan un descanso! ¡Aguas abiertas! ¡Ahí hay algo flotando! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muy apriza! ¡Muy apriza! ¡Prepárate los arcos! ¡Vamos a toda velocidad! ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Ala, listo! ¡Mierda, listo! ¡Mierda, listo! ¡Mierda, listo! ¡Mierda, listo! ¡Mierda, listo! ¡Mierda, listo! ¡Mierda! ¡Mierda, listo! ¡Mierda, listo! ¡Adelante! ¡Mierda, listo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listos para acoplar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Espacio! ¡Vamos! 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 ¡Nos empezaba según era el más fuerte! ¡Lo he encontrado! ¡Fuerte aquí, ahora! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!